hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo el show de cuphead fue muy esperado por muchos nos cuenta las aventuras de los hermanos taza basado en el videojuego que fue lanzado hace varios años en esta ocasión con una temática clásica de las caricaturas de antes o por lo menos eso intentaron personalmente la caricatura me ha fascinado pero hay algunos detalles que no me convencieron por completo así que te invito a ver de acuerdo a mi opinión lo bueno y lo malo del show de cuphead una de las cosas que me encantó el show de cuphead son todas las referencias que hicieron al juego desde la aparición de algunos de los jefes más conocidos escenarios de pelea hasta habilidades y armas que podemos utilizar en el juego yo como fan de cuphead y alguien que disfrutó mucho pasar cada nivel agradecí demasiado estos detalles y estaba atento a cada segundo para descubrir una nueva referencia si eres fan seguramente te la pasaste señalando hacia la pantalla de televisión cada que veías alguna curiosidad la animación es muy buena es muy colorida los movimientos de los personajes se ven de calidad y a pesar de ver muchos elementos en pantalla la calidad no disminuye se nota que los animadores se empeñaron mucho en crear cada personaje y movimiento pero no todo es perfecto supuestamente nos prometieron una caricatura que nos transportaría a los años 30 y la verdad no cumple con estos elementos pero será algo de lo que hablaré más adelante una de las ventajas del show de cuphead es que si nunca has jugado el juego o ni siquiera lo conoces no es necesario para pasar un buen rato y disfrutar de la serie animada puedes estar en blanco y divertirte con ella sin siquiera tener un antecedente de los personajes ya que la historia es muy sencilla y algunos de los episodios ni siquiera llevan una continuidad aunque si ya eres un conocedor estoy seguro que la disfrutarás aún más que alguien que jamás haya visto a estos personajes las canciones que nos mostraban en algunos episodios eran muy buenas y pegajosas tenían un ritmo y estilo de aquella época a mi parecer me recordó mucho a las clásicas películas de disney un ejemplo es la canción de los fantasmas es muy agradable escuchar y al ver esa escena me transportó inmediatamente a la película de dumbo cuando el pequeñín comienza a alucinar viendo elefantes rosas ya que el ritmo es muy parecido esto sin dejar de lado la canción con la que se presenta el diablo la cual repetí más de una ocasión espero en la segunda temporada nos traigan más escenas musicales como estas el doblaje es algo de lo que muchos creadores de contenidos se han quejado y se entiende yo tampoco creo que el doblaje es perfecto principalmente el de los hermanos taza siento que las voces que le pusieron en latino no les queda a los personajes pero ojo no estoy diciendo que los actores hayan hecho un mal trabajo lo hicieron excelente solo que a mi parecer siento que esas voces no les quedan me hubiera agradado más que les pusieran voces más agudas e irritantes así como el tono de voz que tienen en inglés se supone que son unos niños traviesos no tienen por qué tener voces de adultos aunque hay otros personajes que sí me agradaron sus voces como la voz de don tetera creo que encaja excelente o la voz de la señorita cáliz se adecua muy bien a su personalidad incluso la voz del rey dado se escucha muy elegante así como es él mi único desacuerdo es con las voces de los hermanos taza pero después de varios episodios te acostumbras a escucharlos no es algo tan malo creo que es más que nada un simple capricho el diablo el temible diablo es el ser más terrorífico y poderoso de todo cuphead cuando apenas nos lo presentan todos parecen tenerle miedo incluso los hermanos comienzan a huir de él pero mediante va avanzando la caricatura el temor hacia el diablo va desapareciendo qué sucedió con ese temible ser que con sólo verlo se les ponía los pelos de punta es así como nos lo presentan en el juego pero después de varios episodios los personajes le pierden el respeto cuphead ya ni siquiera le tiene miedo y el diablo se empieza a comportar como un bobo y a partir de aquí nada le sale bien esa épica imagen que habían construido del diablo se rumbó rápidamente convirtiéndolo en un personaje más fue algo que en mi opinión no me agradó para nada la historia de la serie animada es distinta a la del juego ya sabemos que cuphead y mugman le deben su alma al diablo después de perderla apostándola en el casino y para evitar que se quede con ellas los hermanos prometen capturar las almas de todos sus deudores para que el diablo los perdone en cambio en la caricatura después de fallar en un juego de pelota en la feria de la ciudad cuphead debe entregarle su alma al diablo nos trajeron una historia más sencilla me habría gustado que respetaran lo original y nos mostraran mediante cada episodio los enfrentamientos de los hermanos frente a los deudores esto lo habría hecho un poco más fiel al juego ya mencioné anteriormente que la animación es muy buena pero si desde el principio nos prometieron una caricatura inspirada en los años 30 lo hubieran cumplido no cuenta con muchos elementos de esta época si has visto las caricaturas clásicas de ese entonces notarás que los personajes siempre están bailando o realizando algún tipo de movimiento la única vez que recuerdo que esto fue así fue el inicio del primer episodio cuando están preparando hot cakes pero después de ello todo cambia bien no hubieran prometido una caricatura inspirada en esa época y nada habría cambiado porque repito la animación es muy buena pero parece una caricatura moderna no una inspirada en los años 30 esta es mi opinión en cuanto al show de cuphead de acuerdo a lo que me gustó y a lo que no tanto yo disfruté mucho verla pero estos detalles casi no me agradaron a ti que te pareció la caricatura escribe tu opinión aquí abajito en la cajita de comentarios esto es todo por hoy pero no me voy y antes y mandar algunos saludos saludos para juan p 62 15 jackson dun salud para alexis f anthony use game salud para christopher felipe mesa cliff rodas dulce maría martínez míster máximo greninja agustín verde ánims humberto javier reyes hernández matías ms y un saludo para romina si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscribirte al canal y activa la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver